De la huerta a la cocina, el Bass Culinary Center de San Sebastián quiere que sus alumnos tengan una visión 360 grados de la gastronomía y por ello ha incorporado las labores ortofrutícolas a sus aulas y áreas de investigación. Sí, la idea es que también se manchen las manos y sepamos trabajar la tierra y sepamos qué hablamos cuando hablamos de hinojos, de bulbos de hinojo, por ejemplo. El centro aún no tiene su huerta propia, pero ha empezado a experimentar sobre las que hay en el Parque Cucha Ecogunea. La idea es tender un puente entre cocina y agricultura. A muchos alumnos les decía, tú das por hecho que el lunes vas a ir a la cámara de lo que sea y que para tu curso de lo que toque vas a tener tu kilo de zanahorias, pero detrás de ese kilo de zanahorias o de ese kilo de habitas o lo que sea hay una labor. Entonces es poner en valor todo eso. Trabajar en la huerta es también un reto para los investigadores del centro con la mira puesta en el binomio sostenibilidad y valor culinario. Lo que hacemos es dejar una parte donde las plantas hagan todo su ciclo natural, no lo arrancamos después de sacar los frutos y vamos probando de poco a poco en los diferentes estadios diferentes partes de la planta para ver qué interés gastronómico pueda haber. El aprovechamiento integral de los vegetales, de diferentes partes de la planta, las raíces, las hojas, en las variedades que lo podemos aprovechar. Lo más importante es la biodiversidad, aseguran en el PAS Culinary Center. No perder los productos locales, recuperar otros en desuso e investigar sobre los no autóctonos. Todo para optimizar los productos de la tierra y enriquecer la experiencia en la mesa. Gracias.